Explosivas imágenes de la discusión de Ana María Aldón y Sergio Garrido en fiesta de Emma García. Madre mía, lo que se ha liado en el plato, esto yo creo que se les está yendo de las manos. Ana María Aldón, ya sabéis que ha montado un teatro alrededor de una supuesta nueva pareja, y bueno, se ha liado en el plato. Sergio Garrido, ya sabéis que es paparazzi, y por lo visto tenía unas imágenes de la nueva pareja de Ana María Aldón y una supuesta infidelidad, entre muchas comillas, ¿vale? Ahora lo entenderéis. El caso es que han acabado, que si cometes delitos, que si cuéntale esto a tu mujer, que, bueno, bochornoso el espectáculo que se ha vivido entre Sergio Garrido y Ana María Aldón, sobre todo por parte de Ana María Aldón. Si te gusta el vídeo, suscríbete en este canal, no te perderás nada de la actualidad, Prensa al Corazón, Realities, este es tu canal, sé que os gusta, suscribiros, y muchísimas gracias por el apoyo diario, comentad en absoluta libertad. Vamos a ver junto las imágenes, ha habido partes bastante desagradables, y bueno, os pongo en antecedentes, ha emitido unas imágenes de Sergio Garrido, donde se ve al supuesto novio de Ana María Aldón montándose en un coche con otra mujer después de hacer la compra, y ha sucedido lo siguiente. Yo datos de esa mujer, que es anónima, no lo voy a decir, si quiere que lo diga ella, que ya sabe que es perfectamente. Yo no he dado ningún dato. No, si quieres dirlo tú, pero yo te voy a decir más. ¿Tú sabes quién es? Yo me he sentado ahí dentro y te he dicho, te iba a dar muchos datos, muchos datos, muchos datos. Pues guárdatelo para ti y dale a tu mujer lo que necesitas saber. Oye, qué feo. Dale a tu mujer lo que necesitas saber. Oye, qué feo. Feísimo ataque de Ana María Aldón, diciéndole, dile a tu mujer o dale a tu mujer lo que necesita saber, dando a entender que Sergio Garrido habría sido infiel a su mujer. Cuidadito con esto, porque no es lo mismo demostrar una infidelidad mediática en base a una relación de poco tiempo, a un matrimonio consagrado. Cuidadito con esto, ojo, porque además Sergio Garrido dice que tiene las pruebas y Ana María lo lanza al aire sin prueba ninguna. O sea, cuidadito con Ana María Aldón y esto sigue. Feo. Yo hago una pregunta, Ana María. Ana María, me da igual lo que me digas. Quiero ver las pruebas de infidelidad. Si estás jorobada por las imágenes que acabas de ver, conmigo no lo pagues. Págalo con lo que lo tienes que pagar, no conmigo. Yo voy a estar jorobada. Págalo con lo que tienes que pagar, no conmigo. Mira, no conmigo, no conmigo, que yo he hecho mi trabajo. Cuidado que ahora va a empezar con cosas de delitos. Ahora lo entenderéis, pero tengo que decir una cosa. Ana María Aldón está tomando una actitud, bajo mi punto de vista, errónea. Y no es porque me caiga mal Ana María Aldón, porque Sergio Garrido ni Funifá. Pero hombre, si te está mostrando unas imágenes, si te dice que tiene más imágenes, que no te las va a mostrar en público, pero que luego te las va a enseñar para que tú vayas con cuidado con tu nueva pareja, qué menos, qué menos que el beneficio de la duda hasta que vea las imágenes y no cargar contra el mensajero, que es lo que estás haciendo y además de una forma horrible sacando a su mujer. Yo he hecho mi trabajo. Sé, perfecto. Yo hago 15 años de trabajo si te encuentras con cosas como estas. Pues espero que todos sean mejores que este, porque este está salido el tiro por la culata. Bueno, pues, directora, pongo usted todo así. Sé perfectamente quién es la persona que está a su lado y sé perfectamente lo que ha hecho. Directora, pongo usted todas las imágenes de que las he pasado a producción de todo el reportaje fotográfico que le ha hecho a ella durante los días que estoy allí. ¿Y vas a ver las fotos que te ha hecho, hija? Cuidado con esto. Ahora van a empezar otro tema, pero cuidado con esto, porque Sergio Garrido lo que habría puesto encima de la mesa, y atentos a esto, es que habría seguido a Ana María Aldón hasta su casa, la habría guardado una distancia, porque lógicamente Ana Mari conoce a Sergio Garrido, y una vez que perdió a Ana María Aldón por esa distancia, pues la perdió entre el tráfico, se fue al negocio de la pareja de Ana María Aldón y allí vio cómo la chica de las fotos que estáis viendo en pantalla entró al local de la pareja de Ana María Aldón, cerraron las luces, cerraron la puerta, se quedaron una hora y pico, y después salieron y se fueron a la casa de la pareja. O sea, cuidado. Y a todo esto dice que tiene muchas fotos. Es que aquí hay más. Aquí hay más, pero el programa no va a poner más. Yo desconozco lo que es Ana María. Con esto no te inquietes porque no... No, no me voy a inquietar porque se presenta nada más. Pero aquí hay una información y más material que tiene Sergio, que no sé si es más evidente o no. Pensaba ponérselo encima de la mesa, pero como lo que acaba de decir, me lo voy a guardar en mi bolsito y cada uno... Aquí yo creo que está Sergio Garrido haciéndolo correcto. Es decir, oye, mira, yo te iba a echar un cable. Es cierto que mediáticamente estamos montando el programa de fiesta alrededor de tu figura porque lo único que vende es esto, pero yo tenía unas pruebas que tal vez te iba a ayudar en tu pareja o más bien a ver cómo es tu pareja. Todo esto según Sergio, ¿vale? Pero claro, si ya empiezas a atacarme a mí, metes a mi mujer, me las guardo y ya te pegarás tú el golpe amoroso solita. Pero es que ahora, cuidado, empieza en que si delito para arriba, que si delito para abajo. Es que claro, una pregunta a Sergio. Sergio, ¿puede ser que aparte de este material visual haya algo por escrito que te haya llegado y que tú estés en un compromiso de no saber si decirlo o no decirlo? Muchas cosas me han llegado, muchísimas cosas. Y muchas me veo, muchísimas, muchísimas, muchísimas. Claro, pero es que si pones eso encima de la mesa y no lo expones. Esto es divorcijito y mi móvil no sale porque no me da la gana. Oye, Sergio, una cosa. Te digo yo porque no sale. Lo que tú le digas me da igual. Te digo porque no sale, porque es un delito. Lo que tú quieres en tu bolsillo es un delito. Delito a lo mejor es lo que está diciendo otras personas y me callo, me callo, me callo, me callo, me callo, me callo. Cuidado con esto. Y la cara que se le ha quedado a Ana María Aldón cuando ha dicho esto Sergio. Oye, mira, que es que no sacas lo que tienes en el bolsillo porque es delito. Cuando Sergio lo que estaba diciendo que no lo iba a sacar en público y que se le iba a enseñar a ella en privado por lo que os he dicho del golpe amoroso, etc. Pero es que Sergio lanza el comentario de que tal vez otras personas están cometiendo delitos. Esto lógicamente va dirigido o a la propia Ana María Aldón o a alguien del entorno de Ana María Aldón. Su hija, la pareja esta, el adió. ¿Alguien se ha quedado, Ana María Aldón, planchada literalmente? O sea, aquí hay algo muy turbio. Oye, una pregunta, una pregunta, Sergio. Se están deviando. A ver, bueno, dos preguntas que te quiero hacer. Uno, en esa conversación que tú escuchas, ¿en algún momento hablan de Ana María o hablan mal de Ana María? No, no. ¿Y vos lo dices? Como si no existiera. Es una conversación entre ellos. No, entre ellos. Como si fuera una pareja ellos. Y jajaja, y no sé qué, y no sé cuánto. Ahí la... Os habéis quedado con la cara de Ana María Aldón, ¿verdad? Después de esto que ha dicho de los delitos. Aquí hay algo oscuro que todavía no sabemos. Pero ahora seguimos. Lo que está diciendo, lo que le ha preguntado Aurelio Manzano a Sergio Garido se refiere porque en este seguimiento que os he dicho que hizo, o sea, el adió, que estuvo encerrado una hora y pico en el establecimiento con la otra chica, bueno, le siguió a un supermercado, entró al supermercado porque el adiós no conocía la cara de Sergio Garido. A ver, igual la conoce, pero no tanto como Ana María Aldón. Y se puso a escuchar las conversaciones y por lo visto tenía una actitud muy cariñosa como si fuesen más que amigos. A mí me sorprendió. Vale, y la segunda pregunta es, todos tenemos evidentemente nuestras fuentes, ¿quién sospechas tú que puede ser esa persona y por qué te da esa información? ¿Tú tienes alguna...? A ver, la información es tan buena tan buena, tan buena, te lo juro, es que no tiene una información tan buena que todo lo que me ha dicho, la clavado, ella fue a un restaurante argentino y estábamos nosotros esperando en el restaurante argentino, vio a mi compañera, porque a mí en ningún momento me vio, aunque diga que sí, y se fueron, ¿vale? ¿Quieres que te diga el coche que tienes? Tengo muchísima información, tengo muchísima información, ¿Quieres que te diga la marca de tu coche con el que me seguías? ¿Es tan buena la información? Dice, es que esto también de Ana María, dice, ¿quieres que te diga la marca de tu coche? Hombre, el coche de Sergio lo puedes conocer perfectamente que sois compañeros y coincidís muchas veces en las instalaciones de Mediaset y Sergio ha podido ir en su coche, esto no es algo concluyente. ¿Pero quién cree que te la ve? Que tiene que ver algo aquí con el audio. ¿Tiene que ver algo con el audio? Me he perdido ahí. A ver, que es una persona en común que tiene el audio, ¿no? Es que escúchame, lo que me ha contado a mí esa persona solo sabe el audio de ella. Vale, entonces, lo que yo entiendo, a ver si es así, por lo que tú has dicho, ¿tú crees que la persona que te da toda esa información podría ser, supuestamente, esta chica que estamos viendo para que tú lo cuentes y así se rompa la relación con Ana María? Yo, o sea, las que me han dado la información y real, y tan buena la información, que me encanta que me digan estas informaciones, me encantan poder trabajar así. Sí. Por supuesto que se quiere cargar la relación de ella con él, claro. Cuidado con lo que ha soltado aquí también Sergio, ¿eh? Ya sabéis que los paparazzi, los periodistas del corazón, bueno, y no del corazón, ¿no? Les llegan informaciones de fuentes, pues según dicen, esta fuente se quiere cargar la relación, la supuesta relación, porque es que ella al final no me creó nada. Puedo llegar a pensar que algo es cierto por el tema que han comentado de los delitos y echando en cara a su mujer, ¿vale? Pero cuidado, porque dice que la fuente se quiere cargar la relación de la María Aldón. Voy a dejar aquí el vídeo. ¿Qué os ha parecido todo esto? Os leo en comentarios, os mando un beso enorme y un saludito.